de la guerrilla en el estado de las zonas venezuela vamos a comenzar a transmitir por acá quiero en primer lugar desde fundarredes repudiar el asesinato de jose da costa un docente que laboraba como director de la institución educativa miembro de la comunidad indígena jibijibi y también tenemos que explorar la resulta de un joven un adolescente luis charlotte de 17 años quien la propia característica de opacidad en el estado amazonas por la el totalitarismo que reina del país hemos visto la dificultad para acceder a la información en razón de las condiciones de vida que están viviendo estos hermanos de las comunidades indígenas y habitantes del estado amazonas deploramos el asesinato por parte del ejército de liberación nacional de jose da costa maestro de la comunidad indígena jibijibi agradecemos a dios que no haya resultado muerto lo daban por muerto el fin de semana a este adolescente luis charlotte pedimos protección para este adolescente y exigimos justicia por el asesinato de jose da costa quien cae en manos de la guerrilla de origen colombiano el el n en la mina 40 pero queremos también hacer un balance un balance de lo que representa la presencia de grupos armados irregulares en el estado amazonas y queremos comentar por ejemplo que en el municipio de tabaco hay o en el sector a tabaco el parque nacional a tabaco hay 27 minas en el parque nacional yapacán específicamente en el cerro de tabaco hay 27 minas y las minas finalmente son la disputa que tienen los grupos armados irregulares de origen colombiano para el control de este territorio en el 2013 se hablaba de 4000 subversivos que se habían desplazado del territorio colombiano a este estado del país en el 2016 luego del acuerdo de paz luego de la firma del acuerdo de paz en colombia todo el bloque de gentil luarte se viene el territorio venezolano específicamente al estado amazonas hicieron varios frentes vida en esta unidad indígena todos los pueblos indígenas de distintas maneras de distintas formas han denunciado han rechazado han exigido que se garantice la vida de los pueblos indígenas y lamentablemente lo que se ve es mayor violencia y mayor presencia de estos grupos armados queremos denunciar desde fundarredes que en el estado amazonas en los municipios atures en los municipios autanas en los municipios río negro hay presencia de terroristas de la farc y del ELN en el estado amazonas en el territorio venezolano en localidades cipapo guayapo río cipapa son de permanente operación de permanente con parte de los grupos armados y regionales en Colombia la disputa de las 27 son sin duda alguna el contaminador en estas condiciones en estas confrontaciones que hay en territorio de amazonas el 5 de febrero del 2021 por cierto una confrontación entre la brigada 52 y la farc en la que se dice resultaron asesinados resultaron muertos caídos seis personas nosotros nos preguntamos dónde está la identidad de estos caídos cuál es la relación de estas personas con las fuerzas armadas y queremos manifestar que en medio del conflicto de apure elementos del bloque de gentil duarte se han desplazado nosotros rechazamos la presencia de la guerrilla del ELN en territorio venezolano exigimos al estado venezolano que se saquen a los grupos armados y regulares 20 entidades del país tienen presencia de grupos armados y regulares de origen colombiano y venezolano lamentablemente hoy emergen como unas organizaciones generadoras empleo apenas hace minutos teníamos una importante reunión con la relatora desca de la CIDH del sistema interamericano de derechos humanos a través de la relatora soledad muñoz con quien pudimos compartir el informe que fundarredes recoge sobre el tema de ambiente que nos invito a que nos puedan leer en nuestra página web www.fundarredes.org donde se explica el uso del arco minero por parte de los grupos terroristas del ELN y de la FARC pero también entregamos el informe de educación que recoge de manera contundente como maestros han abandonado las aulas para irse a las minas tal es el caso del maestro asesinado por el ejército de liberación o se da con la mina 40 en el estado de Amazonas pero estos días atrás en el estado de Bolívar nuestra María Hernández fue asesinada junto a su esposo en la mina Quino específicamente en el municipio Sucre del estado de Bolívar desde nuestra organización repudiamos la perversidad de estos grupos terroristas que siguen logrando libre y abiertamente el territorio venezolano frente a esto levantamos la voz y exigimos una representación de Naciones Unidas que pueda ver lo que está pasando en el territorio venezolano por la actuación de estos grupos terroristas hemos denunciado las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado de Ocure en el marco del conflicto en la victoria hemos conocido del traslado de más de 30 campesinos el día de ayer al centro penitenciario de occidente ubicado en el estado Tachi hemos conocido también, han continuado los destinos y las movilizaciones militares al estado de Ocure así como también hemos conocido los productores agropecuarios que la semana pasada, el día jueves, se desarrolló una reunión de alto gobierno con representantes del décimo Frente de las FARC del Frente Bolivariano de Liberación y del gobierno local, en este caso del representante, el alcalde alias Chema quien es parte del comando del Frente Bolivariano de Liberación pareciera entonces que pudieran llegar a un cese al fuego en el estado Apure acordando la fase de la economía paralela que finalmente es la disputa que hay en este momento en el territorio Apurey desde Fundatel seguimos levantando la voz y seguimos haciendo responsable al estado de vulneración de los ataques y el hostigamiento que hay contra la organización y el movimiento de derechos humanos en el país seguiremos informando y cae de este mensaje que el estado Amazonas está minado de miembros del ELN y de la FARC mientras hay un discurso complaciente un discurso que facilita este tipo de actuaciones perversas en nuestro territorio muchas gracias gracias � Z